Amigos de Imagen Noticias, muy buenos días. Iniciamos la semana con más precipitaciones en el país. Las más intensas se esperan en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y le siguen lluvias muy fuertes sobre Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y también Quintana Roo. Para Jalisco se esperan también algunas precipitaciones, pero lo veremos más a detalle en nuestra siguiente imagen que nos muestra las condiciones para las próximas horas. En Guadalajara la máxima será de 26 grados. Tenemos probabilidad de tormentas, igual para Zapopan y Tlaquepaque. Tónalá con 25, igual para Tlajomulco con una temperatura mínima de 16 grados. Las condiciones que esperamos en Tepatitlán, 25 también con probabilidad de lluvia. Zapotlanejo con 26, en Chapala esperamos 24, mientras que en Arandas la máxima será de 23 grados. Ocotlán con 25 y para San Juan de los Lagos esperamos una máxima de 27, la temperatura mínima será de 15 grados. Las condiciones en Puerto Vallarta, 30 también con tormentas, Cabo Corrientes alcanzando 26. Tomatlan con 29, Autlan 26 grados mínima de 19, Ciudad Guzmán con una máxima de 23, mientras que en Tuxpan esperamos una máxima de 25 grados con una mínima de 18. Ahora veremos las condiciones que se esperan en el transcurso de los próximos días. Para Guadalajara van a continuar las lluvias martes y miércoles con máximas de 25 a 26. Jueves y viernes baja la probabilidad de lluvia con máximas en 27 y las temperaturas mínimas oscilando entre 15 y 13 grados. Las condiciones para Ciudad Guzmán, 22 para este martes, también con precipitaciones que van a continuar miércoles y jueves. El viernes esperamos un cielo parcialmente nublado con máxima en 26, la temperatura mínima será de 14 grados. Ahora, ¿qué es lo que nos espera en Zapopan? 25 para este martes con probabilidad de tormentas, miércoles con 26, un cielo mayormente nublado. Jueves y viernes alcanzando máximas de 27, las temperaturas mínimas estarán oscilando entre 12 y 14 grados. Y por último, las condiciones que esperamos en Tequila, 27 grados para mañana con probabilidad de tormentas. Miércoles, jueves y viernes baja la probabilidad de lluvia con máximas de 28 a 30 y las mínimas entre 16 y 18. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros en Imagen Televisión.